Según el gobierno de Guatemala, a través de la información ofrecida por el Ministerio de Salud Pública, ayer, miércoles 12 de agosto, se realizaron 3.655 hisopados, dieron positivo 1.195 personas y lamentablemente fallecieron 29 más. Lo que deja el acumulado de la siguiente manera. Se han infectado en Guatemala 60.284 personas, se han recuperado 48.305, pero han fallecido 2.296 y siguen siendo portadoras del virus 9.683. Guatemala, las cifras son graves, las cifras son alarmantes, debemos cuidarnos, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar el contagio. No lo tome como un juego, no lo tome con mala actitud, hay que utilizar mascarilla, hay que tratar de evitar las aglomeraciones, hay que evitar el contacto físico, hay que lavarse constantemente las manos, no se toque la boca, la nariz o los ojos con las manos sucias. Por favor, entienda que no todos reaccionamos igual ante el virus. Por favor, entienda, hablamos de 2.296 vidas que se han perdido en los últimos cinco meses debido a la pandemia. La situación es grave, la situación es alarmante y merece que seamos responsables por nuestra familia, por nuestro país. Hoy es momento de hacer un recuento debido a la fecha, agosto 13. Recuerde, el viernes 13 de marzo, el presidente Alejandro Yamatei confirmó el primer contagio en Guatemala y se activaron las alarmas. Un mes después, el lunes 13 de abril, la cifra se había elevado a 142 portadores del virus. El miércoles 13 de mayo, las autoridades indicaron que 1.342 personas se habían contagiado ya y para junio la situación se había salido de control. El sábado 13 de junio, se reportaron 9.491 infectados. El lunes 13 de julio, la cifra se disparó de manera alarmante. Para ese día, el reporte oficial señalaba que 29.355 personas se habían infectado en Guatemala y hoy, un mes después, hablamos del doble, 60.284 personas contagiadas. Más claro, imposible. Por favor, cuídese.